El sol del 25 Amigos, muy buenos días. Aquel viernes 25 de mayo de 1810 amaneció lluvioso y frío. Era un día de esos húmedos del otoño de Buenos Aires y fue entonces cuando dentro del Cabildo comenzó una nueva historia para los habitantes de nuestra tierra. Porque por primera vez sintieron que podían decidir por sí mismos cómo gobernar su naciente patria. Hoy, 25 de mayo, es un día de festejos en toda nuestra Argentina. Pero todos lo sabemos en un contexto totalmente diferente. Hoy nuestra patria y el mundo entero sufren los avatares de una pandemia que nos impide reunirnos y compartir este momento. Pero nada imposibilita que latan nuestros corazones y que el azul celeste de nuestra enseña patria brille hoy más que nunca en el día de un nuevo cumpleaños. Bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad. Guía de la victoria en la guerra y del trabajo y cultura en la paz. Invitamos al señor Intendente Municipal de esta localidad de Las Varas, don Eduardo Ramón Ale, acompañado por el señor Secretario de Gobierno, don Rodolfo Isoglio, a guisar nuestro símbolo patrio. Habla en el cielo, un águila guerrera, Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Patria mía, el sol nacida que me ha dado Dios. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Desde las pampas argentinas hasta las cumbres de América. Entonamos a viva voz nuestra canción patria y mientras compartimos imágenes de festejos patrios varenses. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Audaz Helena, puedo triunfar, azul un ala del color del mar. Y los libres del mundo responden, ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden, ¡Luz! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden, ¡Luz! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! 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 Mayo es un mes glorioso para los argentinos, que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir construyendo esta patria tan querida. Para conmemorar este hecho, dirige su palabra el Intendente Municipal de la localidad de las Varas, señor Eduardo Ramón Ale. Buenos días. En una mañana distinta, con una realidad distinta, me dijo a ustedes, desde un lugar diferente, con motivo de un nuevo aniversario de la patria. Con la misma fuerza que nos une a todos los argentinos, desde nuestro trabajo, con su colaboración, con su rol social, estamos construyendo la patria. Hoy sentimos esa fuerza que brota de la esperanza de nuestro pueblo, que quiere seguir progresando, pero que no olvida que para eso, solo con esfuerzo y trabajo, nos acercamos a las metas soñadas. La patria, que nació en 1810, tuvo un gran hombre como guía al general Manuel Belgrano, a quien hoy, con motivo de la conmemoración de los 250 años de su nacimiento y en el bicentenario de su fallecimiento, desde el municipio, honramos la memoria del creador de la bandera, por considerarlo un hombre ejemplar, con una notable virtud cívica y firmes convicciones patrióticas, una de las figuras claves en la causa de la revolución de nuestra independencia, uno de los estadistas más destacados que contribuyó a forjar nuestra nación, y en este contexto histórico, no podemos dejar de mencionar la creación de nuestra provincia de Córdoba. Fue allá por el 21 de marzo de 1820, cuando la Asamblea elegía por mayoría de votos a Juan Bautista Bustos, quien fue el primer gobernador constitucional de la provincia. Festejamos hoy el bicentenario del primer gobierno provincial. Una vez declarada la autonomía, Córdoba da otro paso hacia un nuevo orden institucional, que va dejando atrás definitivamente la herencia colonial y se encamina a un destino soberano. Fue una gestión progresista, ilustriada, que nos legó la docta, la Córdoba de hoy. También quiero recordar, junto a todos ustedes, que nuestro pueblo en este mes de mayo cumple 116 años. Los motivos son elocuentes. La patria hoy está de fiesta. También hoy los argentinos estamos atravesando un momento difícil debido al COVID-19. Debo agradecer profundamente al apoyo de nuestro pueblo en respetar las normas establecidas por el COE, a los docentes que continúan trabajando, a los alumnos a quienes extrañamos verlos por las calles con su guardapolvo o uniformes, a todos los trabajadores de salud, a los trabajadores municipales, a todos en general, que hacen posible que estemos en zona blanca. No nos relajemos, sigamos cuidándonos entre todos, para que con la ayuda de Dios esto pase lo más pronto posible. Así será mucho más fácil de atravesar este año tan difícil para todos los argentinos. Muchas gracias, muy buenos días y viva la patria. Hoy evocamos un hito histórico provincial. Se trata del Día de la Autonomía de la Provincia de Córdoba, que aconteció el 21 de marzo de 1820. Es Córdoba una de las 14 provincias originarias que conformaron la Federación Argentina en la Constitución del año 1853. Nuestro homenaje con el himno a Córdoba, interpretado por la cantante Silvia Lallana. El Día de la Provincia de Córdoba Córdoba, la Córdoba argentina, la cuna santa del saber. Córdoba, que diste a la patria, hombres ilustres que te hacen gran honor. Córdoba, la mística, la bella, la que levanta más tronos a Dios. Córdoba, la de las sierras, donde más puro brilla el sol. Córdoba, de nuestra historia, un hombre siempre con gloria se escribió. Córdoba, que guardas aún tu bella tradición en mil recuerdos de la ayer. Y eres para nuestra patria amada, un girón de nuestro pabellón. Córdoba, la Córdoba argentina, la cuna santa de saber. Córdoba, que diste a la patria, hombres ilusores que te hacen gran honor. Córdoba, la mística, la bella, la que levanta más tronos a Dios. Córdoba, la de las sierras, donde más puro brilla el sol. Córdoba, la de las sierras, donde más puro brilla el sol. Córdoba, la de las sierras, donde más puro brilla el sol. Córdoba, la de las sierras, donde más puro brilla el sol. Y bien, continuando con este acto y luego de escuchar este bonito himno a Córdoba por parte de la intérprete Silvia Lallana, diremos que la Presidencia de la Nación ha declarado este año 2020 año del General Manuel Belgrano. En 1770, un 3 de junio, nacía Manuel Belgrano, por lo tanto se cumplen 250 años de su nacimiento. Y en 1820, hace exactamente 200 años, en 20 de junio fallecía el General Belgrano. Por tal motivo, desde la Dirección Municipal de Cultura se ha convocado a un embanderamiento de nuestro pueblo, casas, comercios, empresas, domicilios particulares, automóviles, porque creemos que las varas sienta con orgullo que los colores del cielo que son bandera siempre nos protegerán y el sol brillante será la luz que ilumine a todos los argentinos tal como lo soñó el General Manuel Belgrano. Quiero ver florecer a mi bandera en las casas, en las calles y veredas quiero verla florecer y agitarse en las manos de los niños y los grandes quiero verla en los puestos ambulantes en las canchas de fútbol, en los parques en empresas, en fábricas y escuelas en sus costas, sus montañas, sus fronteras y que el cielo prolongue sus colores más allá del campo y la ciudad su celeste y blanco inmaculado nuestro orgullo y nuestra identidad quiero ver florecer a mi bandera en la Antártida, en el mar, allá en Malvinas y que sea una eterna primavera floreciendo por toda mi Argentina y que nadie marchite sus colores debe ser nuestra meta y compromiso que florezca siempre libre y soberana en el pecho de sus hijos argentinos y como cada 25 de mayo la presentación de los alumnos de los distintos establecimientos educacionales de nuestra localidad con esta fecha alegórica y en este caso vamos a compartir videos, imágenes del primero y segundo grado de la escuela Mariano Moreno desde la unidad pedagógica de ese establecimiento que va a mostrarnos un video imágenes de los trabajos realizados en familia para vestir de colores patrios el frente de sus propias viviendas ya que este año debido al COVID-19 nos cuidamos entre todos y un mensaje que siempre compartimos quédate en casa búsquenme donde se esconde el sol donde exista una canción búsquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal búsquenme en el país de la libertad 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 se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad. Seguidamente, alumnos, estudiantes de la Escuela Mariano Moreno, del segundo ciclo, con sus familias, convocados por la profesora Melina Pautazo, desde el campo de Educación Física, nos bailarán una chacarera titulada La Chacarera de la Patria. La observamos a través de la pantalla. La Escuela Mariano Moreno, del segundo ciclo, con sus familias, con sus familias, con sus familias, con sus familias. La Escuela Mariano Moreno, del segundo ciclo, con sus familias, con sus familias, con sus familias. La Escuela Mariano Moreno, del segundo ciclo, con sus familias, con sus familias. La Escuela Mariano Moreno, del segundo ciclo, con sus familias, con sus familias, con sus familias. 410, el valor de los criollos puso en huida al virre. Y en cada 20 de junio todo el país bien recuerda a Belgrano que en Rosario creaba nuestra bandera, chacarera de la patria, azul blanca y azul celeste. ¡Qué lindo es ser argentino y qué genial es tu gente! Adentro, y hay en la mitad del año un día de gran trascendencia, ese es el 9 de julio, día de la independencia. San Martín, Belgrano y Güemes fueron soldados guardianes de nuestra patria y simpiente que comenzaba a ser grande. ¡Sigue, sigue! Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos. Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, su blanca y azul celeste. ¡Qué lindo es ser argentino y qué genial es su gente! También como cada 25 de mayo, en el Jardín de Infantes Mariano Moreno se recuerda el aniversario de la Revolución de Mayo. Al pertenecer a esta comunidad, sus historias también forman parte de la memoria de todos. Por eso, este año, virtualmente, los niños del Jardín de Infantes dicen presente en este acto conmemorativo. Y aquí estoy, señores. Escapado de un relato, soy Jacinto Congo, llegando a la plaza. Vengan, vamos a festejar la Revolución de Mayo, que somos libres, libres. Y ahí vienen, están llegando, adelante. Somos los vendedores, los pasteleros y los serenos. Somos las lavanderas, aguateros y mazamorreras. Somos los pasteleros y las damas muy elegantes. Somos los pobladores, como eran antes, como eran antes. El pueblo está presente y quiere saber todo lo que pasa. Como antes, también ahora, estamos todos aquí en la plaza. Con valor y con decisión, así nació la Revolución. Unirnos y expresarnos, es la manera de liberarnos. El pueblo entero aquí está, y hoy festejamos la libertad. El pueblo entero aquí está, y hoy festejamos la libertad. ¡Libertad! Y la fiesta, para celebrar la Revolución, está por comenzar. Que se arma el baile, suena el candombe. Tomasa y su gente, vienen llegando. Amigo negro José En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno lo hace mover. En un pueblo, no sé por qué, y su danza de más, y su danza de más, y su danza de más. Por qué, y su danza de más, y su danza de más, y su danza de más, y su danza de más. Y en este año especial, patria querida, aquí y ahora, virtualmente te cantamos a viva voz, ¡Que los cumplas muy feliz! ¡Que los cumplas 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 feliz! Sé que por más que te piten, mi pueblo querido no tose aflojar. Oh, pueblo de mi infancia, oh, te canto con toda mi voz Y aunque un día el destino me aleje, estará para siempre en mi corazón. Y aunque un día el destino me aleje, estará para siempre en mi corazón. Siendo yo hijo de tu entrañada, ya de ti no me puedo olvidar. Mi familia aquí ha crecido, y junto con ella vamos a luchar. Mi familia aquí ha crecido, y junto con ella vamos a luchar. Para todos los valentes a Zamba, las pise dejar con amor. Porque sé que dentro de su alma, la llevan prendida en su corazón. Porque sé que dentro de su alma, la llevan prendida en su corazón. Oh, pueblo de mi infancia, oh, te canto con toda mi voz. Y aunque un día el destino me aleje, estará para siempre en mi corazón. Y aunque un día el destino me aleje, estará para siempre en mi corazón. Y ya paisanos, fueron libres los pueblos americanos.